Música Ha pasado tanto tiempo y miro atrás Mucha carga y no me rendiré jamás Prometí no dejar solito a papá Y que compraré una casa pa' mamá Y sigo pensando en cómo yo te quiero Si dejé de quererme para serte sincero Yo no la regué y me hiciero sentirme culero Insignificante como suma entre dos ceros Y no, papi mira cómo ha pasado el tiempo Solo pienso en cómo regresar el tiempo Pa' poder arreglar todos los lamentos Hace un año te cargué muerto papá Escurrí en la sangre por todo el lugar Pensé que hasta allá no le ibas a contar Pero Dios nos manda otra oportunidad De volverte a ver y poderte abrazar Llegar en las mañanas y poderte escuchar Aunque me regañes por llegar tarde a jalar Que me preguntes a diario si quiero almorzar Ha sido un año difícil papi yo lo sé Me robaron un carrito por mi pendejez Secuestraron a mi mente por mi estupidez Valentino y por poquito y no lo conoces Pero no todo ha sido tan mal Bendecido porque miro cómo puedes respirar Dios te miro solo pido que me enseñes a volar Que no apaguen mis latidos ni me sueño de triunfar Porque solo sé que tal vez han sido Unas pruebas duras pa' lo que se viene No lamento lo que pasa Ni aunque el maldito banco nos haya quitado casa Cargando un zancudas mis amigos me abrazan Aunque ya no estén no se me olvida Cómo me ayudaron cuando no encontré salida Y no, estuviste en coma y no dormí todo ese día Parecía que mi vida ya no me serviría Si no está mía mi vida se siente vacía Me alegra los días cuando estoy en agonía Porque tú Fuiste quien me hiciste por ti ya no valgo nada Ya me siento capaz de volverlo a intentar Pa' poder progresar y ponerme a volar Aunque se ponga mal Yo lo voy a arreglar y ponerte a escuchar Media hora del can Severo Si no sales papi te espero Tu mano derecha y también yo soy tu guerrero Vámonos de viaje pa' tapar ese agujero Y que olvides gente que no estuvo en tus pedos Porque tú Porque tú Porque tú Porque tú Fuiste quien me hiciste por ti ya no valgo nada Yeah Yeah Ya 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 Ya